Siempre nos fijamos en la cantidad de núcleos y los gigaherzios que tiene un procesador. Y si bien estas dos características son importantes para más o menos darnos una idea de rendimiento de un procesador, existe una característica que no muchos suelen tener en cuenta a la hora de elegir un procesador. Pero antes, un anuncio del patrocinador de este video. Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OEM. Hookace.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. ¿Saben qué es el caché de un procesador? El caché es de una pequeña cantidad de memoria que se encuentra dentro de nuestro procesador. Y ahí se almacenan temporalmente datos y códigos que se utilizan con mayor frecuencia. Esto permite que el procesador acceda a estos datos de manera más rápida y eficiente, en lugar de tener que buscarlos en la memoria RAM del ordenador. Te doy un ejemplo. Abre Photoshop para realizar algún trabajo. Notarás que al ejecutarlo por primera vez, se demorará un poco en abrirse. Pero cuando lo ejecutas por segunda vez, notarás que ahora carga mucho más rápido que la primera vez. El solo hecho de abrir y cargar el programa la primera vez, Toda esa secuencia y órdenes, todo eso ya estaba siendo almacenado en la memoria caché de tu sistema. Para que en la próxima vez que quieras volver a ejecutar ese mismo programa, este se ejecute de forma más rápida de lo que lo hizo la primera vez. Y esto no solo se aplica exclusivamente a Photoshop. Esto puede aplicarse a cualquier programa o tarea que estuviésemos haciendo en nuestra PC. La memoria caché surgió cuando la memoria RAM ya no podía seguirle ritmo en rapidez a los nuevos procesadores que iban evolucionando año tras año. En la memoria RAM también se guardan los datos o instrucciones de cualquier cosa que hagamos en el PC. Pero los datos que están almacenados en la caché del procesador son mucho más rápidos de escribir y leer que los que están en la memoria RAM. Cuando nuestro procesador necesita acceder a un dato, lo primero que hace es buscar en su propia caché. Si encuentra el dato en el caché, lo utiliza directamente desde allí, ya que es mucho más rápido que acceder a la memoria RAM. Pero, si el dato no se encuentra en el caché del procesador, el procesador lo buscará en la memoria RAM y una vez que lo encuentre, lo almacenará en el caché del procesador para futuras ocasiones. Esto significa que cuanto más usemos nuestro ordenador y cargamos programas, más datos se irán almacenando en el caché y podremos ejecutar más rápido cualquier programa o tareas. Por eso es importante tener un procesador con un caché grande para aprovechar al máximo su capacidad. Ahora bien, sabiendo todo esto, debes de saber que el caché de un procesador se divide en diferentes niveles, cada uno con diferentes velocidades y capacidades. Estos son caché L1, L2 y L3. La caché L1 es la más pequeña de las tres y se encuentra muy cerca de los núcleos del procesador. Debido a su ubicación cercana a los núcleos del procesador, tiene un acceso muy rápido y se utiliza para almacenar datos e instrucciones utilizados con mayor frecuencia. La caché L1 es la más pequeña de las cachés, pero su ubicación cercana a los núcleos del procesador la convierte en la más rápida y eficiente. El tamaño de esta memoria caché está en torno a 256 kilobytes hasta los 512 kilobytes. Ese es el tamaño estándar que vas a encontrar en procesadores de escritorio. Pero no vayas a pensar que cada núcleo tiene un caché con 512 kilobytes de espacio. Tomemos de ejemplo a Ryzen 7 3700X de 8 núcleos. Nos dice que tiene 512 kilobytes de caché L1. Primero, solamente la caché L1 se divide en L1 data y L1 instrucciones. Estos tienen 32 kilobytes y si sumamos 32 más 32 nos da 64 kilobytes. Entonces, cada núcleo tendrá un caché L1 de 64 kilobytes. Multiplicado por 8, que son los núcleos que tiene, nos da 512 kilobytes en caché L1. La caché L2 es un poco más grande que L1 y se encuentra un poco lejos de los núcleos del procesador. Se utiliza para almacenar datos e instrucciones utilizados con menor frecuencia, pero que aún son importantes para el rendimiento del PC. La caché L2 suele ser más grande que L1. Su tamaño va desde 1 a 10 megas. De igual manera que con el ejemplo de caché L1, esta cantidad estará dividida en todos los núcleos. Esta cantidad es suficiente para permitir almacenar más datos e instrucciones, pero como ya dije anteriormente, por su ubicación lejos de los núcleos del procesador, la hace ser un poco menos rápida y eficiente. Y llegamos a caché L3. La caché L3 suele ser la más grande de las cachés, llegando a tener muchos megas de espacio disponible, lo que le permite almacenar una cantidad aún mayor de datos e instrucciones. Pero por su ubicación bastante lejos de los núcleos del procesador, la hace ser más lenta que L1 y L2. Aún así, se utiliza para almacenar datos e instrucciones utilizados con menor frecuencia que en L2, pero que aún así son importantes para el rendimiento general del PC. Mira, los datos e instrucciones se almacenan en orden de prioridad y que tengan un mayor uso. En la caché L1 y L2, al ser más rápidos y cercanos a los núcleos del procesador, el sistema va a priorizar que los datos e instrucciones más importantes se almacenen en dichos espacios de memoria. Pero al tener un tamaño muy limitado, estos se llenarán muy rápido y dejarán de lado otros datos que también son importantes. Es ahí donde el gran tamaño de la caché L3 es de gran ayuda, porque almacena muchos datos e instrucciones. Además, esta caché tiene una particularidad de que puede ser compartida por todos los núcleos sin limitaciones. De esta manera, el procesador puede acceder a bastantes datos e instrucciones de manera, digamos, no tan rápida, pero sí eficiente, sobre todo eficiente, lo que mejora el rendimiento general de la PC. Y es por eso que el tamaño de la caché L3 es un factor importante que tenemos que ver a la hora de elegir un procesador. Pero si la caché L1 y L2 son más eficientes y más rápidos, ¿por qué tendría que fijarme en el tamaño de caché L3? Simplemente me compraría un procesador que tenga caché L1 y L2 de mayor tamaño y ya está, ¿no? Sí, pero no es como tú te lo imaginas. Uno de los puntos negativos del caché es que al momento de diseñar un procesador, estos ocupan espacio. Si haces más grande a un caché, ya no te quedará más espacio para los demás niveles de caché o para otras tecnologías que quieran agregar. Y es que aquí está el detalle, fabricar caché L1 y L2 es muy costoso. Dependiendo del tamaño y la velocidad que el fabricante decida darle a estos niveles de caché, puede aumentar el precio del procesador y ya no sería rentable, ni para el fabricante, ni para nosotros el público en general. Y ese es uno de sus principales inconvenientes. La caché es una memoria limitada y cara de fabricar, y por lo tanto, solo se le puede dotar de cierta cantidad limitada de espacio. Por lo que los fabricantes tienen que distribuir muy bien el espacio en cada nivel de caché para asegurar un buen rendimiento, pero sobre todo, para que el coste de fabricarlo no se le salga de las manos. Es por eso que la caché L3 es el nivel que le da un buen balance entre rendimiento y precio a cualquier procesador. La caché L3 puede que no sea tan rápida como la caché L1 y L2, pero es barato de fabricar y por eso se le puede dotar de mayor tamaño o espacio. Gracias a eso puede almacenar mucho más datos e instrucciones, mejorando así el rendimiento general de nuestra PC. Como ya lo comenté, uno de los puntos más importantes es que el caché permite a nuestro procesador acceder a los datos de manera mucho más rápida y eficiente. Esto se traduce en un rendimiento mucho mejor en tareas que requieran un procesamiento rápido, como jugar videojuegos, editar videos o trabajar con programas de diseño gráfico. Pero no solo es eso, también nos permite ahorrar energía. Como el caché es mucho más rápido que la memoria principal y más eficiente, el procesador no tiene que trabajar tanto para acceder a los datos y, por lo tanto, consume menos energía. Esto se traduce en una batería que dura más tiempo en el caso de un portátil y en un ordenador que se sobrecaliente menos. Es por eso que vemos procesadores modernos que son muy potentes con un consumo muy bajo. Para finalizar, el caché L1 es más rápido que el caché L2 y L3, lo que permite una mejora en el rendimiento del sistema en general. Eso ya lo sabemos. Sin embargo, al tener un tamaño muy limitado, se llena rápidamente y esto, en ocasiones, afecta su capacidad de almacenamiento, reduciendo así su eficiencia. Además, el caché también puede generar problemas de latencia si el procesador no puede acceder a la información que necesite en el caché, lo que puede aumentar el tiempo de espera en las operaciones. ¿A quién no le ha pasado que se cuelgan los programas o que demoran más de la cuenta en abrirse? Bueno, pues ahora ya saben el motivo. En los procesadores Xeon habrán notado que tienen un gran tamaño de memoria caché L3 y es por eso que tienen un excelente rendimiento en varias tareas. Y en su tiempo, esta gama de procesadores fueron lo mejor de lo mejor gracias al enorme tamaño de su caché L3, mientras que procesadores de escritorio de la misma época aún estaban muy lejos de tener un tamaño grande en sus cachés. Pero los tiempos cambian y la tecnología avanza. Ahora en la actualidad ya empezamos a tener procesadores que además de ser más rápidos y eficientes, ahora también tienen una gran cantidad de memoria caché. Saber estos pequeños detalles te ayudará a hacer una compra inteligente a la hora de elegir un procesador nuevo y más moderno. Ahora dime, ¿cuánto espacio de caché tiene tu procesador? Recuerda que puedes verlo con CPU-Z. Házmelo saber en los comentarios. Eso es todo, nos vemos. Para mostrar más componentes baratos de PC, puedes unirte a los miembros del canal. Ellos son los miembros del canal. Gracias a su apoyo, me ayudan a traer más componentes baratos de PC para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo. En serio, mil gracias. Gracias. Gracias.